La larga batalla entre los griegos y los troyanos sufrió un desequilibrio. Y ese desequilibrio fue cuando Aquiles regresó a la batalla y Aquiles dijo, ahora que he vuelto a la batalla, notarán la diferencia. Y efectivamente, la fuerza de Aquiles, su capacidad militar, su estrategia fue contundente para vencer a los troyanos. Ahora que he vuelto, notarán la diferencia. 300 años antes de Cristo, hubo un general que le llamamos Magno, Alejandro. Alejandro iba conquistando todos los lugares donde llegó. Pero la ciudad de Tiro era una ciudad imponente. Era una isla. Estaba como a 700 metros de él, de la playa. Y tenía unas murallas de 4 kilómetros que rodeaban la isla. Y las murallas tenían 45 metros de alto. Y ellos tenían los barcos más poderosos de su época. Los griegos eran muy poderosos peleando en tierra, pero no en el mar. Cuando Alejandro llegó ante Tiro, exigió que la ciudad se rindiera. La ciudad de Tiro se burló. Se sentían seguro detrás de sus murallas, con sus barcos. Y el mar profundo separándolos. Alejandro se encolerizó. Y se obsesionó. Iba a conquistar la ciudad de Tiro. La fuerza, el carácter de Alejandro eran magnos, enormes. Se sentó a reflexionar y tomó una decisión para conquistar Tiro. Juntó a todos sus soldados. Y empezó a jalar rocas. La gente empezó a verlo desde la muralla. Y se burlaban. Y empezó a poner rocas en el mar. Rocas en el mar. Rocas en el mar. Y empezó a hacer un camino que empezaba a subir. El mar era muy profundo. Siguió lanzando rocas en el mar. Primero, se burlaban. Segundo, empezaron a mandar sus barcos para que no lanzaran rocas al mar. Siete meses después, había construido un camino de 700 metros. Desde la costa hasta la altura de la muralla. Los ciudadanos de Tiro estaban aterrados. Esos siete meses, día y noche, las rocas se habían juntado. Y el primero en caminar hacia Tiro fue Alejandro Magno. Era tal su enojo, su fuerza, que le dieron un flechazo. Alejandro arrancó la flecha y conquistó la ciudad y la destruyó completamente. Completamente. Sansón, humillado por los filisteos, le habían sacado los ojos. Sansón era la burla, lo tenían como bufón, vestido de bufón. Sansón era guiado por un niño. Y se habían reunido todos los filisteos en una fiesta y habían pedido que Sansón hiciera piruetas. Sansón, humillado, actuó como bufón. Profundamente herido, le pidió al niño que lo llevara donde estaban los pilares centrales. El templo donde los filisteos se burlaban. Diez mil filisteos había. Sansón, ciego y débil, tomó las murallas y le dijo a Dios. Señor, acuérdate de mí. Dame fortaleza. Después de hacer esa oración, Sansón gritó, muera yo y todos los filisteos. Y con una fuerza colosal, destruyó las columnas y mató a los diez mil filisteos. Un escritor griego decía, la fuerza, la fortuna siempre ayuda al fuerte. ¿Por qué cuento la historia de Ulises, Alejandro y Sansón? El Evangelio de hoy nos dice, hay un hombre que es fuerte, que tiene grandes armas y confía en ellas, como tiro. Como los filisteos. Como los troyanos. Confía en sus armas y cree que puede vencer siempre. Y tiene su casa y es fuerte y cree que nadie puede vencerlo, dice Jesús. Pero llega alguien más fuerte, con mejores armas. Lo amarra, lo vence y se roba las armas en las que confiaba y todas sus propiedades. Entonces, ¿quién es el fuerte confiado? El demonio. El fuerte confiado es el demonio. Que cree que cree que tiene en posesión todo. El soberbio del demonio le lleva a decir a Jesús, si te pones de rodillas te daré estos reinos que son míos. Ese soberbio, se cree el más fuerte. Pero Cristo es el fuerte de Dios. El que amarra al que se creía fuerte y lo vence es Cristo. Cristo es el fuerte de Dios, el más fuerte. Ulises dijo, ahora que he entrado a la batalla, notarán la diferencia. Cuando Jesús enfrentó al demonio, hemos notado la diferencia. El demonio era como Tiro, que se creía invencible. Como Troya, que pensó que jamás le iban a ser arrebatada. Elena, jamás. El fuerte de Dios es Jesús. No ha habido nadie más fuerte que Cristo. Cristo tomó la cruz y cargó con los pecados de todos los hombres. El evangelio de hoy decía, y cuando sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo en la cruz es el más fuerte. Y nosotros, los cristianos, estamos llamados a vivir su fortaleza. Somos fuertes. No como Alejandro. No como Aquiles. No como Sansón. Como Cristo. Cristo es la palabra contundente de la historia. Cristo es el fuerte de la historia. El protagonista de la historia. De mi historia. El que vence al demonio. Por eso Pablo va a decir con contundencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, quitemos de nuestra vida la debilidad. Quitemos de nuestra vida la indecisión, el miedo. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. No por nosotros. No por nuestras fuerzas. Sino porque Dios actúa a través de nosotros. No por nosotros, sino a través de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nunca te veas como una persona débil. Porque Cristo, el fuerte de Dios, está contigo. Nos ponemos en pie. Confiemos, hermanos, a Dios por todos los bienes y por todos los hombres, pidiéndole con humildad. Fuerte de Dios, escúchanos. Fuerte de Dios. Fuerte de Dios.